Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mi estar con ustedes en un video más El día de hoy te voy a compartir los 10 mejores juegos gratuitos de la Play Store este 2022 Tanto offline como online Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android Como ya es costumbre en este canal vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior Es decir los más pros de este canal Comenzamos con Antonio Manso, un saludito crack Saludos para TommyGamer156 Saludos para Daniel CaritaFachera y CaritaDeCalaverita Saludos para Andrés Franco Saludos para Fabián García Y por ahora pues son todos, si tu quieres un saludito pues nada más comenta Recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios del video anterior Es decir que si tu quieres que tu comentario salga en el próximo video Deja tu comentario ahora mismo Ahora si gente sin más preámbulos a lo que venimos Si tu vienes buscando los mejores juegos gratuitos de la Play Store este 2022 Debes quedarte porque te encuentras en el video correcto Número 1 Bajo Terra Slug It Out 2 Este juego es la segunda entrega de esta popular saga de puzzles Ambientada en el universo de la serie de dibujos animados Bajo Terra Podremos volver a controlar a Ellie Shane protagonista de la serie Y nuestro objetivo será volver a derrotar a todos nuestros enemigos rivales usando diferentes babosas El sistema de combate es idéntico al de la primera entrega Tendremos que ir uniendo elementos del mismo tipo en el panel central De forma que cada vez que unamos 3 o más conseguiremos hacer más recursos De esta forma tendremos que ir consiguiendo suficientes elementos para invocar a nuestras babosas Número 2 Gangstar Vegas Gangstar Vegas es un juego de acción y aventuras de mundo abierto al más puro estilo GTA Grand Theft Auto En el que los jugadores controlarán a un maleante de poca monta que debe crecer en la sociedad criminal de Las Vegas Los jugadores de Gangstar Vegas podrán hacer prácticamente lo que quieran Podrán atacar a cualquier persona que esté transitando utilizando todo tipo de armas como ametralladoras, escopetas, pistolas o incluso sus propios puños Conducir todo tipo de vehículos como camiones, coches de policía o deportivos y muchísimas cosas más Lo más llamativo de este juego al margen de sus gráficos es el tamaño de la ciudad Las Vegas es 9 veces más grande que las ciudades de los títulos anteriores de la saga Además también encontraremos muchos más vehículos, más armas, más habilidades, más minijuegos, más tipos de misiones y muchísimo más de todo Número 3 Shadow Fight 2 Shadow Fight 2 es un juego de peleas en dos dimensiones en el que los jugadores podrán controlar a un guerrero de las sombras Que podrá equiparse con montones de armas distintas para intentar derrotar a todos los enemigos que encuentre en su camino Durante la aventura de Shadow Fight 2 nos vemos las caras con todo tipo de enemigos Cada uno de ellos con su propio retrato, silueta y comportamiento Nos toparemos con oponentes muy agresivos que no dejarán de cargar contra nosotros Pero también con otros que sabrán esperar a nuestros fallos Aunque es posible pelear únicamente con el puño y piernas para atacar al enemigo También podremos comprar y utilizar decenas de armas y magias diferentes Como espadas, hachas, bastones, hechizos de fuego Todo vale para ganar en un combate Número 4 Angry Beards 2 Angry Beards 2 es la primera secuela directa y oficial del mítico Angry Beards Uno de los videojuegos más descargados e influyentes de toda la historia A diferencia de otros títulos como Angry Beards Rio o Angry Beards Seasons Este juego introduce algunas novedades muy interesantes Lo primero que nos va a llamar la atención es su renovado apartado gráfico El de las entregas anteriores a la franquicia era bastante bueno Pero en esta ocasión los gráficos son especialmente bonitos En ocasiones las animaciones son tan buenas que nos va a parecer estar delante de unos dibujos animados Número 5 Head Basketball Head Basketball es un juego de baloncesto como su nombre lo dice Pero en dos dimensiones En el que los jugadores podrán participar en duelos de uno contra uno En los que vale absolutamente de todo El juego está desarrollado por los autores de Hit Soccer Y como tal comparte muchas similitudes con este mítico juego De hecho es prácticamente idéntico pero sustituyendo las porterías por canastas En la parte izquierda de la pantalla encontraremos los botones de dirección Con los cuales vamos a poder mover al personaje Mientras que en la derecha tendremos los botones de salto y de golpear Con el botón de golpear podremos darle a la pelota Pero normalmente nos será más útil para intentar noquear a nuestro contrincante Número 6 Real Steel Boxing Champions Real Steel es un juego de lucha uno contra uno En el que los jugadores podrán controlar a los robots de la película Real Steel Y personalizarlos a su gusto Durante los combates los jugadores tendrán a su disposición tres botones básicos Con los cuales podrán golpear, golpe flojo y cubrirse Combinando estos tres botones de ataque con los movimientos del robot Podremos crear diferentes combos y combinaciones de golpes Con las cuales podremos intentar tumbar a nuestros rivales Además tras dar varios golpes a nuestro contrincante Podremos activar un golpe especial Número 7 Kids vs Zombies Donuts Brawl Kids vs Zombies es un entretenido videojuego de acción y aventuras En el que los jugadores controlaremos a un grupo de niños Que deben acabar con los zombies de un área Mientras hacen lo posible por sobrevivir El sistema de juego es el siguiente En cada nivel lucharemos junto a otros niños por la supervivencia Y por acumular el mayor número de muertes de zombies posible De manera que también estaremos compitiendo entre nosotros por obtener el mejor puesto El conteo de muerte se hace de la siguiente manera Cada vez que matamos a un zombie este va a soltar una dona Los zombies jefes soltarán varias La idea es ir recogiendo todos los donuts para luego echarlos en una torre Cuando la torre se llena de donuts desaparecerá y tendremos que buscar otra torre En la cual podremos verter nuestras recompensas Número 8 Disney Heroes Bottle Mod Disney Heroes es un RPG en el que los jugadores podrán controlar Algunos de los personajes más carismáticos de las películas Como Ralph el Demoledor, Los Increíbles y los personajes de Zutopia Que unirán fuerzas para combatir contra un virus que está corrompiendo la ciudad digital Entre combate y combate los jugadores podrán utilizar las insignias que vayan obteniendo Para subir de nivel y mejorar a sus personajes Cuando ascendamos a uno de nuestros héroes además obtendrán nuevas habilidades Que por supuesto también podremos ir subiendo de nivel En total podremos desbloquear a más de una docena de héroes Incluyendo a Vanellope, Judy Hopps, Nick Wilde o los propios Increíbles Número 9 Shadow of Dead Soul Knight Sombras de la Muerte es un juego de acción en dos dimensiones En el que los jugadores controlarán a un héroe sombrío Que deberá hacer frente a hordas interminables de monstruos A medida que superemos niveles y derrotemos enemigos Podremos subir de nivel, mejorar las habilidades y equipar nuevas armas y armaduras Los jugadores podrán mover a su personaje de izquierda a derecha en la pantalla Saltar, hacer movimientos de esquivar Y usar montones de ataques y habilidades especiales diferentes Aprender a combinar habilidades resultará vital para poder hacer frente con éxito a los enemigos Más poderosos que se encuentran en este juego Número 10 Marvel Future Fight Marvel Future Fight es un juego de acción en tres dimensiones En el que los jugadores podrán controlar a algunos de los personajes más poderosos Y carismáticos del universo de Marvel La historia del juego nos presenta a Nick Fury Quien desde el futuro hace un llamado a los superhéroes y supervillanos del mundo Con el objetivo de salvar el multiverso del colapso total Las misiones de Marvel suelen ser bastante cortas De no más de 5 minutos por lo que podremos terminar una en cualquier momento Además el juego cuenta con un modo PvP En el que podremos medir nuestras fuerzas contra las de otros jugadores a través de internet Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal Pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos Los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video TikTok, Facebook, Instagram, Twitch Telegram, Youtube y por supuesto mi sitio web www.julberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android Déjame tu comentario para darte un buen corazón Y probablemente te ganes un saludito en el próximo video Sin más que agregar se despide Julber Pro Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!